Ahora tú eres el juez. Publicaremos los videos de presentación de ideas de 20 proyectos de emprendimiento que se encuentran en la tercera fase del concurso Money Tiger. Tienes la posibilidad de escoger al emprendimiento que clasificará a la final y el 28 y 29 de septiembre se transmitirá a las 6 de la tarde en vivo por la página de Facebook y el canal de YouTube del Tecnológico Universitario Espíritu Santo. Ingresa a las historias de Instagram desde hoy de arroba TES Ecuador.